Durante tres días, representantes de la red de escuelas asociadas de la UNESCO Uruguay y del Ministerio de Educación y Cultura de ese país, conocieron en detalle los avances del programa Todos a Aprender. Una visita a la institución educativa Julio César Turbay en Soacha, Cundinamarca, les permitió vivir de cerca los avances y logros que Todos a Aprender ha cosechado en dos años de funcionamiento en Colombia. Creo que ese es el mensaje más importante que nos llevamos de este proyecto que ha logrado catalizar un esfuerzo enorme en clave de colectivo. Los rectores, los maestros, los profesores, los alumnos, la comunidad educativa, esa es la clave que interpretamos ha dado por resultado el impacto de este proyecto y que trasladaremos y compartiremos con las autoridades de nuestro sistema educativo esto que para nosotros ha sido una experiencia altamente enriquecedora. Por la dimensión, por el apoyo que reciben del Ministerio, por lo novedoso de todo el aspecto pedagógico y de cómo los docentes, los maestros se lo han apropiado. Todas son cosas que siempre se tarda mucho más tiempo en lograr y eso impresiona mucho. Entonces el desafío es ver que esto dure, ¿no? Cómo perdura en el tiempo y cómo se puede ampliar a otras zonas de Colombia, ¿no? La Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO es una iniciativa mundial conformada por 9.000 instituciones educativas en 180 países del mundo. Trabaja por la calidad educativa y pretende aprender a conocer, a hacer, a hacer y a vivir juntos. Con su visita a Bogotá se plantea la posibilidad de intercambiar inicialmente experiencias entre las 125 instituciones que integran la Red en Uruguay y los 4.303 establecimientos educativos de Todos a Aprender en Colombia. Estamos deslumbrados, estamos todavía con la boca abierta y las ideas nos están como... recién las estamos internalizando y creo que recién para cuando vayamos a Uruguay podremos realmente hacer un planteo concreto. Vimos cosas nuevas que seguramente vamos a poder aprovechar en Uruguay y nosotros vamos a poderle seguramente mostrar proyectos de buenas prácticas educativas que quizás las puedan incorporar en instituciones puntuales. Los labradores salían corriendo... Con este intercambio entre la Red de Escuelas de la UNESCO Uruguay y Todos a Aprender, el programa colombiano comienza a constituirse en un referente latinoamericano en materia de calidad educativa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el Plan Seibal, que es una computadora por niño y hemos sido referentes en el mundo para esto, justamente por nuestro tamaño hizo posible hacer eso, seguro Colombia puede hacer lo mismo con este programa tan potente. Distintos actores del programa reconocieron la importancia que este se ha tenido en cuenta por entidades del sector educativo latinoamérica. Hemos desde el principio sido un municipio aliado a la estrategia y no solamente de palabras sino que en acciones lo evidenciamos. Prueba de ello es que hoy el gobierno uruguayo quiere conocer nuestro modelo, mirar el avance de la estrategia y los logros obtenidos hasta la fecha. Para Colombia es un orgullo de que la experiencia también sea objeto de una mirada y una reflexión desde afuera del país, porque eso implica que se están haciendo las cosas que pueden contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de las niñas y de los niños nuestros. Entonces ustedes hacen uno más con el día. Este intercambio entre Colombia y Uruguay continuarán el mes de agosto, cuando todos a aprender visite al país suramericano y se siga consolidando en el continente como un punto de referencia en materia de transformación de la calidad educativa.